presentamos la nueva moto bmw original sirve para niños de hasta 678 años depende del tamaño viene con llave de encendido bmw logos de bmw cojinería colchada de cuero llantas de goma llantas de goma conectarlo y tiene el logo bmw también en el motor espectacular diseño de esta moto la ssr 1000 puede ver muchos vídeos en youtube de esta moto muy vendida en el mundo vamos a hacer una demostración el niño presiona el pedal y automáticamente anda tiene otra velocidad más lenta un niño más pequeño espectacular diseño muy realista trae su pata para pararla como una moto de verdad verdad lista para el traje inmediata aquí en discroposta tenemos en color negro con blanco azul con blanco y rojo con blanco y y